Con todos ustedes, Silvia Bascal y Fernando Cayo. Buenas noches, vamos con un Goya tremendamente ilusionante. Los nominados al Goya al Mejor Actor Revelación son... Virgencita, Virgencita, tengo que volver, tengo que volver. ¡Déjame! 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 ¡Tengo que salir! Ricardo Gómez por 1898. Los últimos de Filipinas. Señoras y señores, disculpen la molestia, pero esto es un atraco. No me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, por si alguno entendió mal. Rodrigo de la Serna por 100 años de perdón. No los necesito, ni a ellos ni a esto. He sobrevivido a tres atentados de la ETA. La policía española no me da miedo. Carlos Santos por El Hombre de las Mil Caras. Yo creo que fue un destino porque enseguida la aprendí. ¿Qué te parece? Yo la peli la llevo aquí, en la palma de la mano. Raúl Jiménez por Tarde para la Ida. Y el Goya es para... Carlos Santos por El Hombre de las Mil Caras. Tuvo que afeitarse la cabeza, aguantar sesiones de maquillaje, engordar 10 kilos, pero parece que todo ese esfuerzo tiene su recompensa. Carlos Santos se mete en la piel de Luis Roldán, con la dificultad de que Roldán, que es alguien que mucha gente tiene en la memoria, se tomó el papel como un reto y un regalo. Carlos estudió arte dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Muchas gracias a la Academia por darme este premio, a todos los que me habéis votado, compartirlo con mis compañeros nominados. Muchísimas gracias a todo el equipo del Hombre de las Mil Caras, desde el primero al último, desde Eva y Yolanda hasta Alberto Rodríguez, el capitán de todos, a Eduard. La Academia me pidió, nos pidió a todos que elaboráramos un discurso para no alargarnos demasiado. Yo empecé a elaborar ese discurso, pero todo cambia, la vida tiene otro guión. Y esta noche aquí debería estar cenando, como están en el hotel mi familia, mi hermana, mi hermano, mi madre, mis amigos. Y mi hermana Laura no ha podido estar aquí, no puede estar aquí. Hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, no puede estar aquí. Sobran las palabras. Laura, te quiero y esto es para ti. Gracias.